9 de la mañana con 5 minutos, muy buenos días mi gente bonita que está ya en la sintonía de Radio Pichincha y por supuesto de las War, mis temas sumamente importantes y es que yo quiero hacer alusión a ese meme que dice ¿Por qué tan elegante Homero? Pues estamos elegantes porque hoy inicia la semana de lucha, la semana de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, una fecha bastante importante en la que usted debe recordar que no es una celebración, esta fecha, ojo, no es una celebración, es una conmemoración y un día de lucha y de acompañamiento para las compañeras mujeres y las disidencias también que solicitamos respeto e igualdad, pero llegan muchas preguntas en torno a este tema. ¿Debo regalarles algo? ¿No debo regalarles algo? ¿Debo festejar? ¿Debo decirles feliz día? Pues yo les voy a despejar estas dudas. Si usted quiere regalar algo, usted es pareja de una mujer, ¿cierto? ¿Sabe qué le puede regalar? Regálele respeto, regálele admiración, regálele justicia, regálele igualdad y si usted es dueño de una empresa, jefe del lugar donde la mujer trabaja, pues qué mejor y puede hacerle regalos aún más grande como la oportunidad de crecer en su puesto de trabajo, como la igualdad salarial en comparación de sus compañeros y pues si usted es gobernante aún más, los regalos pueden ser muchísimo más grandes, puede regalarle leyes que promulguen la igualdad, puede regalarle leyes para que la mujer pueda decidir sobre su cuerpo, puede regalarle también leyes para que no exista más acoso, más discriminación, para que las niñas dejen de ser madres, para que deje de existir tanta mujer desaparecida en el Ecuador. Eso es lo que usted le puede regalar, ya lo sabe, porque hay preguntas de qué hago este día, ya qué le regalo, qué le doy, le digo feliz día, no le digo feliz día, pues ahí usted tiene algunas de las respuestas, pero queremos iniciar contándoles un poquito y es que esta semana es una de las fechas más importantes del mes de marzo, ya que se conmemora este día que se ha posicionado en los últimos años por las marcadas diferencias que aún se deben superar frente a los privilegios que algunos sectores de hombres tienen sobre nosotras. Pero, ¿cómo nace esta fecha? Y es que detrás de esta fecha hay una trágica historia que contar. El 8 de marzo de 1908 sucedió algo trascendental que marcó la historia del género, y es que se relaciona con el trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, ya que 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica de Cotton, esto en Nueva York, Estados Unidos, luego de que se declararan en huelga permanente en su trabajo. Las mujeres que se encontraban dentro de la fábrica reclamaban la reducción de la jornada laboral, un salario igual al de sus compañeros, y también denunciaban las malas condiciones de trabajo que padecían. Se esperaba que hubiese un cambio, sin embargo, se obtuvo una respuesta inesperada en la que el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran de la protesta. Tras esto ocurrió un fatal incendio con ellas dentro, y el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban al interior de la fábrica exigiendo sus derechos. En esta mañana yo no me encuentro sola, vamos a conversar con mujeres, vamos a conversar con disidencias también, para conocer cuáles son sus principales demandas a propósito de este día. Ellas han dicho que quieren trabajos dignos, que quieren vidas dignas, y también ellas solicitan que la guerra pare a propósito de las mujeres de Palestina también. Pero yo ya me encuentro con mi querida Lola, ella es de ONU Mujeres Ecuador, Lola Valladares. Querida Lola, buenos días, bienvenida a las Guarmis, ¿cómo estás? Buenos días, Sofía, muchísimas, perdón, Evelyn, muchísimas gracias por la invitación, pues muy contenta, y como tú bien dices, totalmente activada en esta semana tan importante, en donde se conmemora el Día de las Mujeres, y por supuesto, durante todo el mes vamos a estar acompañando algunas acciones conmemorativas. Así es, Lola, iniciemos un poquito abordando y hablando de las cifras de la ruralidad, principalmente, ¿cómo están estas? Sabemos que es uno de los sectores con mayor pobreza, con mayor desigualdad, las mujeres, las niñas no tienen en muchas ocasiones que comer, incluso, ¿cómo están las cifras que recoge ONU Mujeres y cuáles son las acciones que se están realizando en estos territorios? Bien, el año pasado, ONU Mujeres presentó públicamente un documento que es el perfil de género del Ecuador, que es un documento que recoge efectivamente algunas de las brechas principales que existen y respecto de las cuales es muy importante tener conocimiento y conciencia para abordarlas. Así, por ejemplo, de acuerdo con los datos del INE del 2021, que eran los disponibles a ese momento, el 58% de mujeres indígenas viven en situación de pobreza por ingresos y el 43.8% de las mujeres rurales y el 38.4% de niñas y adolescentes mujeres viven en situación de pobreza por ingresos. Esto muestra claramente, digamos, no solamente disparidades generales, sino desigualdades de género. Históricamente, ha habido este proceso, digamos, de feminización de la pobreza en donde las mujeres son más pobres que los pobres y efectivamente las desigualdades y la discriminación las colocan en una situación de mayor vulnerabilidad para caer, digamos, en este tipo de situaciones de pobreza y obviamente las mujeres indígenas, las mujeres rurales, las mujeres afrodescendientes, las mujeres y niñas con discapacidades, por ejemplo, están en una situación de mayor vulnerabilidad. Y aquí, si me permites, me gustaría decir, ahora que estamos aclarando conceptos como tú lo has hecho, muchísimas veces se dice las mujeres son grupo vulnerable y no somos grupo vulnerable. Son situaciones como, por ejemplo, la pobreza, la desigualdad, la ruralidad, el hecho de vivir con discapacidad, el hecho de enfrentar situaciones de discriminación étnica. El entorno en el que te toca nacer. Esas son las condiciones que te colocan en una situación de vulnerabilidad. Las mujeres somos ciudadanas titulares de pleno derecho, ¿no? Entonces, vale la pena ir teniendo esto porque es importante que tomadores de decisiones puedan también tener en cuenta estos elementos. Así es. Desde ONU Mujeres, ¿qué se está haciendo para un poco calmar estas cifras alarmantes? ¿Cuáles son los programas que ustedes están implementando en el Ecuador? Bueno, me gustaría comentarte y empezar diciendo que en el marco de la conmemoración del Día de las Mujeres, pues nosotras tenemos un lema. El lema es financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad. Y esto obviamente nos coloca, digamos, la relevancia de que este tema de la disponibilidad de recursos económicos para las mujeres sea una de las prioridades. Esto además tiene directa relación con el tema de la economía de los cuidados. Nuestra Constitución actualmente reconoce que el trabajo doméstico no remunerado de las mujeres es un trabajo productivo y ese es un salto cualitativo en términos de reconocimiento social. Además de eso, las mujeres aportamos con más del 19% al Producto Interno Bruto con el trabajo doméstico no remunerado que nosotras realizamos. Por lo tanto, financiar servicios de cuidado para niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y fortalecer la institución encargada de todos estos temas que garantizan los derechos de las mujeres es un elemento fundamental. Además, es evidente, digamos, que cuando las mujeres acceden a recursos, ellas terminan mejorando las capacidades y la situación económica de toda su familia porque invierten en la salud, en la educación de los hijos e hijas y, por supuesto, también de todo el entorno familiar. Entonces, es un elemento de justicia social, es una garantía de derechos humanos el hecho de que se financien los derechos de las mujeres y se acelere la igualdad. En este sentido, pues, Dono Mujeres tiene en el país y también a nivel global, somos una agencia del Sistema de Naciones Unidas. Tenemos, digamos, como un eje fundamental el empoderamiento económico de las mujeres y, pues, actualmente en el país tenemos algunos proyectos importantes. Por ejemplo, me gustaría nombrar un proyecto que estamos concluyendo, es el proyecto Caminando. Ahí trabajamos con mujeres en situación de movilidad humana, abriendo espacios para que las mujeres pudieran tener sus emprendimientos, todos pudieran acceder a recursos. Sabemos perfectamente que en condiciones de emergencia, como por ejemplo la movilidad humana, la vulnerabilidad de las mujeres aumenta a situaciones de violencia, de trata, pero obviamente también a la destrucción o eliminación de los medios de vida con los que contaban las mujeres. Así es. Lola, desde el programa, ¿cómo se identifica a estas mujeres? ¿Cómo se las identifica y cómo se las aborda para que formen parte de los programas? Bueno, como sabemos, pues, en los últimos años el Ecuador ha recibido una gran cantidad de población, sobre todo venezolana, pero también colombiana, que está en situaciones de movilidad humana. Y ahí, pues, hemos hecho un trabajo, una alianza con algunas organizaciones de personas que están en situación de movilidad humana. Estamos presentes, digamos, en las fronteras norte y frontera sur, en donde claramente, digamos, es mucho más fácil identificar a las mujeres que están en esa situación. Y, obviamente, es un proceso de construcción con ellas. Creo que uno de los factores de éxito del programa este de Caminando ha sido, efectivamente, construir con ellas. De hecho, fueron las propias mujeres las que le pusieron ese nombre a esta iniciativa. Entonces, la mejor manera de dar respuesta a las necesidades de las mujeres en las diferentes situaciones, en términos de acceso a recursos y a medios de vida, es hablando con ellas, es consultando con ellas, es construyendo con ellas. Ahora, ¿cómo va el tema de las niñas también? ¿Qué está pasando con las niñas? ¿Cuáles son los programas enfocados en las niñas? Recordemos un paréntesis que hace menos de un mes, bueno, en el mes que vamos, cuatro niñas ya aparecieron muertas a causa de femicidios. Sí, realmente esa es una situación de preocupación. De todas maneras, me gustaría señalar que la agencia que trabaja directamente, digamos, con los derechos de los niños, niñas y adolescentes es UNICEF, sin embargo, pues obviamente nosotras tenemos un trabajo coordinado, tenemos un espacio en donde confluyen todas las agencias de la cooperación multi y bilateral, que es la mesa de género de la cooperación internacional, y justamente en esos espacios, pues habíamos visto con mucha preocupación cómo efectivamente el femicidio no solamente toca a las mujeres adultas, sino también ahora con mayor rigurosidad, por decirlo de alguna manera, a niñas y adolescentes. Y ahí es donde efectivamente nosotras reconocemos la importancia del marco legal con el que cuenta el Ecuador, tanto la Constitución como la propia ley orgánica para la eliminación y la prevención de la violencia contra las mujeres, que claramente establecen medidas de protección y medidas de prevención frente a este fenómeno. Y ahí es en donde creemos que efectivamente, pues es muy importante el rol de la institucionalidad del Estado para desarrollar tanto acciones de prevención como de respuesta y también de garantía de los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes. Entonces, este mes, esta semana, hemos tenido a las mujeres, a las disidencias de acá, y nos han dicho que la marcha, la protesta y la lucha también va por las mujeres de Palestina que están sufriendo un genocidio sin límites, que están siendo prohibidas de servicios de salud, de ayuda humanitaria y de todo lo que, pues de todos los derechos humanos básicos, ¿no? ¿Cuál es la postura de ONU Mujeres ante esto? El secretario general de las Naciones Unidas, que es el máximo representante, digamos, del sistema de Naciones Unidas, claramente ha colocado el énfasis en la preocupación por lo que está sucediendo y en la necesidad de que se tomen urgentemente acciones para poder prevenir y enfrentar lo que se está viviendo ahora mismo en Gaza. Obviamente, las agencias del sistema de Naciones Unidas seguimos de manera clara las indicaciones, digamos, que nos da el secretario general. ¿Cuáles han sido estas indicaciones, un poquito, para explicar acciones más concretas? Bueno, digamos, la posición ha sido clara de reconocer que efectivamente, en este momento, digamos, hay una situación de un conflicto que está afectando claramente a la población y, en ese sentido, a las mujeres, sabemos perfectamente que en situaciones de conflicto armado nacional o internacional, las mujeres son, como ya habíamos dicho, de los grupos más vulnerables a situaciones de violencia, pero obviamente también a situaciones de violencia sexual, trata, tráfico. La afectación, obviamente, de los medios de vida, pues, coloca a las mujeres en una situación de mayor pobreza, de mayor riesgo de vivir situaciones. Los conflictos armados e internacionales que ha vivido la humanidad en, quizás, a partir de mediados del siglo pasado y este, nos muestran cómo claramente las guerras se libran también en los cuerpos de las mujeres. Y, penosamente, pues, las situaciones de violencia o discriminación que se vivían anteriormente, empeoran en esta situación de los conflictos armados. Por lo tanto, el tema de velar por los derechos de las mujeres, las niñas y adolescentes en este contexto es uno de los imperativos que tenemos ahora mismo como parte de, digamos, las recomendaciones que ha dado el Secretario General de las Naciones Unidas. En este año, desde ONU Mujeres, ¿cuáles van a ser las acciones para el 8 de marzo, los proyectos que tienen ya planificados? Bueno, tenemos planificadas algunas acciones, estamos acompañando varias acciones que se están desarrollando desde las organizaciones de mujeres, también desde el Estado, hemos estado en conversaciones igualmente con la Asamblea Nacional y uno de los eventos centrales va a ser la presentación de la iniciativa Spotlight en su segunda fase. Estamos muy contentas de haber logrado una segunda fase. En la primera fase, la iniciativa Spotlight tuvo el financiamiento de la Unión Europea para desarrollar acciones de prevención de la violencia y el femicidio. Terminamos con mucho éxito la primera fase. En esta segunda fase, nuevamente, pues, la Unión Europea es el donante principal, pero hemos logrado generar interés en algunos otros donantes como la propia USAID, FIETS, el Fondo Italiano. Entonces, vamos a hacer el lanzamiento de esta iniciativa. Esta iniciativa tiene cuatro componentes fundamentales. El uno relacionado con el mejoramiento de leyes y políticas públicas en relación con violencia y femicidio. El segundo tiene que ver con prevención. Esto es el cambio de patrones socioculturales que siguen justificando y considerando como normal la violencia y la discriminación contra las mujeres. El tercero, el fortalecimiento de servicios esenciales, ya lo habíamos dicho. Y el último, el fortalecimiento de la participación de las mujeres. Lo vamos a hacer el día 18 de marzo, así que oportunamente, pues, estaremos incluso invitándote a ti y ojalá a tu equipo que nos acompañe en esta, que es una de las iniciativas importantes que tenemos ahora mismo. Qué bueno. Otra de las demandas, también, como bien mencionabas, y es lo que quiero rescatar, son las brechas salariales de las que las mujeres son víctimas. Igual, durante toda su vida trabajan lo mismo que un hombre, sin embargo, ganan menos. Incluso trabajan más, por lo que mencionábamos, ¿no?, de los cuidados. ¿Cómo ves tú, desde ONU Mujeres, cuál es su lectura a estas leyes que el gobierno pretende enviar para precarizar las jornadas laborales? Bueno, como tú bien lo has dicho, pues, efectivamente, las mujeres trabajan aproximadamente 15 horas más que los hombres por semana, efectivamente, centradas en el tema de los trabajos de cuidado, particularmente, cuidado, tareas del hogar. Vimos, por ejemplo, durante la pandemia del COVID-19, que el trabajo doméstico y el trabajo de cuidado en las mujeres se triplicó. A partir de esto, pues, efectivamente, reconocemos que existen brechas salariales. Creemos que ha sido muy importante la aprobación de las últimas leyes que también han habido en relación con la ley de igualdad y equidad salarial, la ley de cuidado humano, recientemente esta ley para la prevención y eliminación del acoso laboral. Y en ese sentido, pues, nosotras somos absolutamente respetuosas de las prioridades y las políticas que siguen los países. Y quizás nuestra recomendación, en todo caso, es tener en cuenta los estándares internacionales de derechos humanos que establecen claramente la importancia y la necesidad de la igualdad y la equidad en el, digamos, salarial, el acceso efectivamente a servicios sociales que reduzcan el trabajo de cuidado en las mujeres, pero también un tema de trabajo a nivel de la familia. Las mujeres han accedido bastante bien, digamos, en el último tiempo a la educación, al trabajo, pero lo que no ha sucedido es que haya habido una redistribución del trabajo doméstico no remunerado y el trabajo de cuidado. Ahí es en donde efectivamente la construcción de la igualdad parte de las políticas públicas y también de estos cambios que se hacen a nivel justo de lo que decía, los patrones socioculturales. Las mujeres no nacemos con un símbolo en la frente que dice que somos las únicas responsables del trabajo doméstico, del trabajo del cuidado. Así que los servicios sociales que reducen este trabajo son fundamentales para las mujeres. Hace poco tuvimos la oportunidad de visitar la cárcel del Inca, nosotros acá en Radio Pichincha, y lamentablemente ni bien ingresamos, se escuchaban gritos desesperados de las privadas de libertad, de las mujeres que decían que no cuentan con servicios básicos, que no cuentan con agua, que no cuentan con toallas higiénicas. Y bueno, este paseo fue una especie de… el gobierno pretendía lavar un poco la imagen de la cárcel, sin embargo, creo que se les pasó este detalle y las mujeres gritaban desesperadamente que no cuentan con servicios, que no cuentan con cosas para la higiene, digámoslo así. ¿Cómo ves tú esto? Las personas privadas de libertad y particularmente las mujeres privadas de libertad son seres humanos titulares de derechos cuyos derechos humanos fundamentales no se han eliminado por el hecho de que están privadas de libertad. Por lo tanto, la garantía de sus derechos en este acceso básico, digamos, por ejemplo, a lo que tú dices es un elemento fundamental que debería, pues, efectivamente considerarse para poder dar respuesta a estas necesidades. Son estándares internacionales de derechos humanos a los cuales el Estado ecuatoriano está totalmente comprometido por la suscripción de los mismos. El Comité para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres ha establecido parámetros específicos en relación con la protección de las mujeres privadas de libertad y, como decía anteriormente, pues, el acceso a estos elementos básicos de higiene, el cuidado y la atención de su salud, pero particularmente su salud sexual y reproductiva, la salud menstrual, son elementos claves que deben ser considerados como parte de las políticas de rehabilitación penitenciaria, sin duda. Lola, finalmente, desde ONU Mujeres, ¿ya cuáles serían las recomendaciones para el gobierno, para las autoridades ecuatorianas? Porque hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo claramente. Nos siguen acosando, nos siguen matando, nos siguen desapareciendo por el simple hecho de ser mujeres. Señalar lo que había dicho anteriormente, nosotras creemos que el Estado ecuatoriano tiene una normativa legal sumamente avanzada en términos de garantía de derechos. Creemos que las últimas normativas que se han adoptado son muy importantes, pero quizás en este momento el desafío que tenemos es la implementación de esa normativa. Y todavía, pues, hay un número limitado de mujeres que están accediendo al ejercicio, la exigibilidad e incluso el conocimiento de sus derechos básicos. De ahí que, efectivamente, la recomendación es esa, que logremos generar planes, programas políticas que efectivicen la normativa que está, como había dicho, reconocida en la Constitución y en las diferentes normas. Avancemos hacia la implementación, el ejercicio y la exigibilidad de derechos en este 8 de marzo con ese regalo que tú habías dicho. Mencionabas también algo, es que a mí se me queda bastante y no quiero dejar pasar nada, aprovechando que te tenemos acá. Habías dicho que las mujeres, muchas, no conocen sus derechos, no tienen acceso al conocimiento. ¿Por qué crees que se da esto? Bueno, efectivamente las brechas de género están ahí justamente, ¿no? Y si hacemos un análisis interseccional, efectivamente las mujeres afrodescendientes, indígenas, las más pobres, mujeres con discapacidad, tienen mayores dificultades para acceder al conocimiento básico de sus derechos en este caso. Bueno, yo soy abogada y permanentemente creo que el marco constitucional del Ecuador es uno de los más avanzados. Y reconocer también aquí justamente que la Constitución ecuatoriana transversalice los derechos de las mujeres es el resultado de la lucha de los colectivos de mujeres, que desde el año 98 en la primera constituyente y luego en el 2008 estuvieron permanentemente presentando propuestas de reconocimiento de sus derechos, haciendo abogacía, demandando que se reconozcan sus derechos. Así que creo que también vale la pena en este momento pues reconocer justamente a estas mujeres que han abierto camino para que ahora las mujeres ecuatorianas tengamos estos derechos. Entonces, si avanzamos hacia el concepto de la ciudadanía básica, pues los elementos fundamentales de la ciudadanía es el conocimiento, el ejercicio y la exigibilidad. Las feministas chilenas, por ejemplo, decían, queremos democracia en el país, pero también queremos democracia al interior de nuestras casas. La igualdad, el ejercicio de los derechos se construye entonces a este doble nivel, en el espacio de lo público, pero también en el espacio de lo privado. Y es en este espacio de lo privado en donde lo personal es político. El trabajo doméstico no remunerado, el cuidado, el trabajo de cuidado, también es un tema público, es un tema de políticas, y efectivamente pues es muy importante volver con lo que habíamos dicho, financiar los derechos de las mujeres para acelerar el progreso y también el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030, que es también prioridad de los países. Perfecto. Lola, muchísimas gracias por acompañarnos. Un abrazo gigante. Muchísimas gracias y vamos a conmemorar este 8 de marzo, reconociéndonos eso, sujetas titulares de derechos. Así es, efectivamente, Lola Valladares de ONU Mujeres nos acompañó, esas fueron sus impresiones sobre este próximo 8 de marzo. Vamos a hacer una brevísima pausa, 9 de la mañana con 30 minutos, pero no se vaya porque volvemos con muchísimo más. 9 de la mañana con 32 minutos, continuamos acá en las Guarmis de Radio Pichincha abordando temas importantes. ¿Cuáles son las demandas de las mujeres y las disidencias a propósito de la semana del 8 de marzo? Acabamos de conversar con Lola Valladares de ONU Mujeres, quien trató un poco de explicar las acciones y los programas que lleva a cabo, que se llevan a cabo desde Naciones Unidas para reducir las brechas y pues tuvimos también un poco de datos, pero entre estos grupos más vulnerables se encuentran los grupos de las trabajadoras sexuales. Y es que la crisis económica, política y social que vive el Ecuador hace cada vez más necesario apoyar las luchas de organizaciones y movimientos sociales para disminuir las desigualdades y las brechas desistentes en la inclusión social que afectan especialmente a mujeres, niñas y adolescentes. Varias mujeres han sido forzadas por la violencia, la pobreza y la falta de oportunidades a vincularse al trabajo sexual. Manifestar el apoyo, la solidaridad a las organizaciones y movimientos de trabajadoras sexuales en su lucha por el trabajo digno, por la no violencia y la no explotación debe ser una acción urgente del gobierno nacional. La idea debería ser atender la situación de invisibilización para la asistencia humanitaria, la discriminación y las amenazas a la integridad física. Se debería dar cumplimiento a sus derechos y a sus proyectos de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador. Para ahondar un poco más sobre este tema nos acompaña Nelly Hernández, ella es de la Asociación de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual. La asociación se llama Visión para el Futuro. Mi querida Nelly, buenos días, bienvenida a Las Guarnis. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y por acordarse de la violencia que todavía nos golpea a todas las personas que ejercemos trabajo sexual. Así es. A propósito de esto, y es que esto salió hace poco tiempo debido a que una trabajadora sexual fue asesinada en un hotel. El caso se conoció, sin embargo hay decenas de casos de estos que no logran salir a la luz, ya que al parecer la vida de las trabajadoras sexuales es menos importante para los gobiernos, por decirlo así. No existen registros, no existen datos, hay registros desactualizados. Nelly, ¿cómo ves tú esto? Bueno, lamentablemente fue el 3 de abril del año 2023, teniendo una instancia ganada a favor de un plan de regularización con el municipio de Quito. Lamentablemente, como tú dices, las estadísticas sumamos 68 muertes confirmadas con denuncias. Durante más de 23 años que ha sido la peor persecución hacia las trabajadoras sexuales. Del centro histórico de Quito, lo hablo por Quito, desde el desalojo terrible que tuvimos del sector de la 24 de mayo. Lamentablemente, los derechos de la compañera asesinada no valieron, porque lo que se le dio a este tipo fue una condena mínima. Incluso es un homicidio inculposo el que se le hizo al tipo. Lamentablemente, eso es lo que desencadena a nosotros como trabajadoras sexuales, no tener derechos, en el cual Nelly Hernández se ha enfocado de que es hora de que comencemos con otras organizaciones a nivel nacional a comenzar a realizar el sueño de laboralizar nuestro trabajo. Debido a que nosotros como organizaciones del centro histórico hemos ganado dos sentencias a favor del plan de regularización dentro de la ciudad de Quito, que sería el primero en Ecuador y el primero en Latinoamérica en regularizar el trabajo sexual callejetizado. Lamentablemente, la falta de laboralización no da paso a esta sentencia emitida por un tribunal y por un juez. El doctor Mestanza está siendo ratificada en la Corte Constitucional. Y no podemos darle paso porque el peor encubridor ha sido el Estado ecuatoriano, que ha permitido que no tengamos derechos y que nos sigan asesinando, que sigan las trabajadoras sexuales muriendo en los parques, en las calles. Lamentablemente, en el tiempo de la pandemia, fue más catastrófico para nosotros, para las compañeras PBB, que lamentablemente fallecían en total indigencia en los parques, en las veredas. ¿Hasta cuándo vamos a seguir con esta lucha sin apoyo? Es hora que también se sumen los asambleístas para poder hacer esta ley, para que se pueda laboralizar, para que las trabajadoras sexuales tengan acceso a créditos, tengamos acceso a tener el seguro social. Lamentablemente no lo podemos hacer porque no es ilegal, pero tampoco es legal. Pero mientras no tengamos la laboralización, seguiremos siendo asesinadas, seguiremos siendo violentadas, seguiremos siendo perseguidas, no solamente por las instituciones públicas, sino por muchas cosas y situaciones que está paseando alrededor del país. Nelly, en este contexto yo quiero consultarte, a tu parecer, ¿cuál crees que es el origen de esta invisibilización que se les da a las trabajadoras sexuales, iniciando de que, algo para que la gente entienda que es un trabajo, ¿no? Que es un trabajo y que debe ser como todo trabajo digno y respetado. Bueno, lamentablemente siempre va a existir el patriarcado, el clasismo. Yo pienso que es mucho la clase social, porque mientras eres joven, a partir de los 18 hasta los 28, 35 años, y estés bonita, le sirves a las grandes economías. Pero cuando ya llegas a partir de los 35, te engordaste, tuviste hijos, tuviste una mala pareja que lamentablemente te agredió, te forzó a hacer el trabajo sexual, ¿qué termina? La compañera desgastada física y psicológicamente, y termina lamentablemente en las aceras de cada una de las ciudades, no solo de Quito, sino del Ecuador. Es por la falta, por la falta de simplemente recursos que no se ha podido dar este ley, este proyecto de ley. Eso es lo que ha permitido que nosotros lamentablemente no tengamos derecho. Una de las cosas que yo siempre peleo es que se dé esta lucha, se dé esta laboralización, se invite a las compañeras feministas y a todos los grupos prioritarios nos unamos, porque esta lucha es de varias personas que ejercemos el trabajo sexual. Ya no es solo de mujeres, sino que unamos fuerzas para sacar adelante este plan de laboralización y bajar esto de que lamentablemente también la religión tiene que ver, la educación para nuestros niños lamentablemente tiene que, el niño expresa lo que le indican sus padres. Si sus padres ven a la trabajadora sexual como lamentablemente, lamentablemente, por no decir palabras grotescas como nos tratan, lamentablemente uno de los casos nos decían meretrices, concubinas, una vez nos dijeron así, no, entonces no se da esta educación. Los niños tienen que saber, aprender a diferenciar lo que es el trabajo sexual, es un trabajo. Lamentablemente la falta de educación, como te digo, la falta de poner en los valores religiosos, verlo como un trabajo, no lo permite que nosotros tengamos la laboralización. Así es, también muchas veces es la ignorancia que tenemos sobre este tema. Ahora, para aclarar un poco, ¿qué puntos se piden en esta ley? ¿Cuáles son las principales demandas que los asambleístas deberían resolver ya con urgencia? Bueno, te puedo comentar que en el proyecto de ley se debería dar, por ejemplo, la seguridad social, se debería laboralizar para que nosotros tengamos un trabajo autónomo, porque las trabajadoras sexuales lamentablemente no están en un solo lugar, pasan de ciudad en ciudad o de local en local. Pocas compañeras, cuando ya llegamos a la tercera edad del trabajo sexual, que yo lo pongo desde los 55 años, tal vez cogemos la estabilidad en una calle por el lugar de residencia. Entonces, por eso se pide en esta ley, en este proyecto, que se dé la ley de laboralización con autonomía. También se podría apelar que ya hay otra ley que se promovió, que las personas o las empresas que contraten a las trabajadoras sexuales tengan un descuento en los impuestos para poder, de una u otra forma, tener acceso a trabajar a partir de los 35, 40, 45 años que la trabajadora sexual viene en declive. Dentro también de la ley sería también fomentar que haya de alguna u otra forma para las nuevas generaciones, accesos a créditos hipotecarios para cada una de las empresas del sexo, de la industria del sexo, porque la empresa de la industria del sexo genera mucha rentabilidad, muchos impuestos. Es hora que de esos impuestos también se den a las personas que lamentablemente nos acabamos dentro de los locales y dentro de las calles. Entonces, sería el derecho también para tener una vida digna, un estudio para nuestros hijos se debería dar dentro de este proyecto de ley. Es lo que yo pienso para también tener derechos como cualquier otro trabajador. Así es. Y ustedes, ¿cómo se están organizando? ¿Cómo está el junte, el apañe, se diría, el tejido social entre grupos de trabajadoras sexuales para meter presión, no? Porque como sabemos, la unión hace la fuerza. ¿Cómo están organizándose entre ustedes, no solo de tu colectivo, sino por parte también de otros colectivos? Bueno, nosotros estamos con varias organizaciones a nivel nacional. Yo pertenezco a PLAPER, que es la plataforma latinoamericana de personas que ejercen el trabajo sexual, con la secretaria regional, que es Karina Bravo, con la cual estamos coordinando. Como te dije, tenemos la primera, las dos instancias ganadas en el Ecuador y es aquí en la ciudad de Quito como ejemplo. Por ejemplo, lamentablemente no podemos dar un pie adelante porque no tenemos la ley de laboralización. Tenemos que trabajar, estamos en esqueleto, este proyecto de ley lo vamos a comenzar. Lamentablemente el Estado es indolente para nosotras las trabajadoras sexuales que estamos totalmente a la deriva. Viene un alcalde, nos quiere barrer de las calles, nos quiere barrer de los locales, nos quieren simplemente sacar sin saber que a veces somos cabezas de hogar, que somos madres de familia emprendedoras, que lastimosamente no tuvimos la oportunidad de estudiar, no tuvimos la oportunidad de tener créditos como te lo había mencionado y terminamos totalmente a veces en la indigencia y en la calle. Es hora de topar a este Estado y que alguien amadrine esta ley de proyecto porque lamentablemente no contamos con fondos para poder gestionar el proyecto de ley. Lo hemos hecho el plan de regularización a base de mucho esfuerzo, gracias a Plaper también, que hicimos esta demanda hacia el municipio de Quito y le hemos ganado. Pero lamentablemente, como te digo, el Estado es indolente, el municipio es indolente y simplemente ahorita como hemos ganado una acción de protección ratificada dos veces, entonces lo que hacen es simplemente no las molestamos, pero ahí no va. No molestarnos no es la solución, es ya dar una solución definitiva. ¿Y a qué se refieren ellos con no molestarles? No darnos claxuras. Mandarles de la calle, digamos. No claxurarnos nuestros espacios simplemente porque hay una acción de protección ganada donde dice que tenemos derecho al trabajo, a la libertad de tránsito, a la seguridad, cosa que no hay hasta el momento. Yo creo que ningún ecuatoriano se siente seguro en este momento, lamentablemente. Eso es lo que nos ha garantizado un juez, pero lamentablemente no se procede a lo que se han dado las garantías para nosotros y seguimos a la deriva. Simplemente no nos claxuran, no nos molestan, las dejamos ahí, pero no queremos eso. Nosotros hemos hablado con el señor Pavel Muñoz y hemos dicho, es hora de cambiar, es hora de cambiar. ¿Han tenido reuniones con el alcalde? ¿Qué ha pasado? Por supuesto, antes de que él ingrese como alcalde de Quito, nosotros estuvimos coordinando y él sabía que nosotros teníamos una demanda en contra del municipio de Quito. Él sabía que nosotros queremos la regularización y hemos ganado el plan de regularización del trabajo sexual en Quito. Lamentablemente, como le digo a usted, no se puede porque si tú no me das el permiso para las casas de trabajo sexual, simplemente me estás violentando el derecho al trabajo porque no es simplemente a la trabajadora sexual, la dejamos parada en la calle y ¿dónde ejercemos nuestro trabajo? Nosotros lo que hacemos es el enganche en la calle, un contrato verbal con el cliente mayor de 18 años y vamos a un espacio y ahí ejercemos nuestra actividad económica. Más, si no nos dan nuestras casas de trabajo, entonces ¿dónde nos sostenemos en haber ganado nosotros el plan de regularización? Las dos cosas van a la par. Lo que ellos dicen hasta el momento que lamentablemente no hay un RU para poder sacar como casas de trabajo sexual porque no existe trabajo sexual dentro de esta normativa. Lo que sí también hacer hincapié ahorita que estamos al aire, que el Ministerio del Trabajo aquí en Quito tiene reconocida dos organizaciones creadas en el año 2013 por el exalcalde Barreras, en ese entonces, como trabajadoras sexuales. Esa asociación de trabajadoras sexuales, visión para el futuro y asociación de trabajadoras sexuales por un futuro mejor. Ellos también tendrían que responder y decir, si ya está dentro del Ministerio del Trabajo, ¿por qué ellos también nos ponen de su parte y nos comienzan a ayudar en este plan de regularización? Porque aceptan dos organizaciones de trabajo sexual dentro del Ministerio del Trabajo. Exactamente, Nelly, completamente de acuerdo. ¿Qué dura esta realidad a la que se enfrentan las trabajadoras sexuales, a quienes debemos ver como personas con derechos, personas que merecen trabajos dignos, trabajos respetados? Y, por supuesto, pues, todas las garantías también para precautelar su seguridad. Finalmente, Nelly, yo sí quiero sensibilizar un poco a quienes nos están escuchando. Por ello, te pido que nos cuentes alguna historia o alguna anécdota triste o grave que le haya pasado a alguna trabajadora sexual para que la gente conozca que ustedes no es que están en una calle tranquilas, esperando, sino también que se enfrentan a todos estos riesgos que, como hemos visto, desencadenan en la muerte también. Bueno, yo tengo una anécdota que en los años 2016, a ver, 2015-16, antes de la mayor persecución del trabajo sexual, nosotros totalmente nos ocupábamos en cualquier espacio. Y, lamentablemente, una compañera hubo una de un tiempo que nos mataban una diaria. Nos ahorcaban con los cordones del zapato, era un psicópata que nos ahorcaba. Lamentablemente, la compañera fue asesinada dentro de un hotel de La Marín, de La Marín, y este señor, por no, que no tenga consecuencias de claxura ni multas económicas, su hotel, su espacio, la envolvía en un colchón a la compañera y la, perdón, la palabra, la tiró en un contenedor de basura porque ahí había una gasolinera antes, donde ahorita es, me parece, la administración Manuela Sainz. Ahí había un contenedor. La compañera estuvo inerte desde las 9 de la mañana y la votaron a las 12 de la noche como que fuéramos basura. Otro de los casos también donde no se dio sentencia fue Jessica, que lamentablemente estando ella en su puesto de trabajo fue apuñalada por un joven de 21 años, el cual por estar bebido y drogado no tuvo sanción porque supuestamente era de tres días podrían sancionarle como delito de acción pública. Y como pasó de los tres días y no tuvimos plata para movilizarnos con un abogado particular, el caso de la compañera quedó impune y tuvo que hacer rehabilitación de su pierna. Si te conversara todos los casos que hay, son terribles. Y como te lo expliqué el primer caso, el último que fue, en este año se cumple, en este año, el 3 de abril, un año del fallecimiento de Vanessa Beltrán. Del asesinato, ¿no? Del asesinato y que fue homicidio involuntario, inculposo. Lamentablemente nos siguen matando y nadie dice nada. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el gobierno? ¿Hasta cuándo la alcaldía? Es hora de que alguien se apegue y se solidarice con nosotros. No es justo que nos maten como animalitos. No somos animales de la calle. Somos mujeres emprendedoras. Somos hombres emprendedores. Somos compañeras tranemprendedores. Somos muchas diversas personas que ejercemos trabajo sexual y que es hora que se nos garantice la laboralización. Nelly, te abrazamos muchísimo desde las Guarmis y te agradecemos también por esta lucha incansable que llevas tú y los demás colectivos de trabajadoras sexuales. Por supuesto que sí, gritándoles a las autoridades que son personas con derechos, personas que merecen dignidad, trabajos y vidas dignas. Un abrazo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti por la invitación. Nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos. No se vaya porque volvemos con muchas más mujeres y disidencias para abordar esta semana, esta semana crucial, esta semana importantísima que es el ocho de marzo. Una protesta para decirles a los gobiernos que no nos cuidan ni velan por la vida de las mujeres. Ya volvemos. Nueve de la mañana con cincuenta y un minutos. La semana del ocho de marzo. Una semana crucial para reivindicar las luchas de las mujeres, no solo de las que estamos protestándole al gobierno, sino también por las que ya no están. Y por supuesto también por nuestras hermanas de Palestina que están viviendo la guerra a diario. Pero a mí, y ya me acompaña en esta mañana mi querida Gaby Cruz. Mi Gaby, ¿qué tal tu fin de semana? Te veo abrigadita también. Sí, buen día, Eve, amigos y amigas de las Guarmis. Así es, bueno, con el clima de Quito no sabemos, así que debemos estar siempre cuidándonos. Y bueno, para continuar también con estos temas muy importantes, ¿no? En conmemoración del 8M, pues bueno, hay que mencionar que reivindicar la lucha de las mujeres afrodescendientes contra la discriminación racial, el machismo, la pobreza, perdón, o la exclusión social, ha sido también muy importante a lo largo de estos años. Y visibilizar el papel de estas mujeres por un mundo con más oportunidades y respeto a la diversidad y la identidad cultural. Pero es también una conmemoración por la memoria de todas las mujeres afrodescendientes que han luchado a lo largo de la historia por sociedades más justas e integradoras. Así es, y es que han sido y aún son muchísimos los retos a los que hacen frente las mujeres afrodescendientes en todos los ámbitos de su vida. Por ejemplo, el acceso a la educación, a ocupar puestos de responsabilidad, ya sean públicos o privados, a un empleo digno, a los servicios de salud, o a la propia igualdad de género. Pero para ahondar en este tema también, nosotros ya nos encontramos con Laura Pavón, ella es afrofeminista de la Asociación Canela y Púrpura. Querida Laura, ¿cómo estás? Bienvenida a Las Guarmas. Contenta por esta invitación. Y pues realmente he venido con una perspectiva diferente en que debemos siempre perseverar, insistir y nunca desistir. Ese ha sido nuestro lema como mujeres afro, en que la lucha continúa. No hay nada que celebrar, hay que conmemorarlo. Realmente la mujer afro es la mujer más vulnerable, en un 71 a 8% ha sido la que más ha sido vulnerable en índices de violencia. La lucha sigue. No hay nada como conmemorar, les digo, nada de celebrar. Hay que conmemorar esta fecha, porque realmente nuestro nombre mismo lo dijo cuando yo le pregunté a la asociación por qué ponemos canela y púrpura. No podemos olvidar que en marzo de 1909 se habían quemado cerca de 149 mujeres y en ese momento comenzaba a esparcirse un color púrpura. Entonces nosotros adaptamos ese nombre y pusimos canela y púrpura. Canela porque nos insistía el amor y la sabiduría. Como mujeres afroecuatorianas, estamos trabajando no solamente por nosotras, sino por la mujer mestiza, por la mujer montuvia, por la mujer que cada día se levanta. Y ahora yo en la mañana conversaba con mi familia, con mis amigas, y decía, no podemos decir feliz día de la mujer. No podemos decir feliz día a mi mami, a mi abuelita, cuando todas tenemos un lugar como mujer, sin necesidad de ser madre, sin necesidad de ser realmente esto que nos han historiado, como ser una mujer casada y que ahí nos celebren, ¿no? No podemos decir feliz día y darnos una flor o darnos un regalo por esta fecha cuando realmente los índices de violencia realmente han subido las estadísticas y que ahora las empresas de cosmotología han subido por dos motivos. Ahora la mujer maquilla sus índices de violencia y no para verse bonita, no para ponerse un labial, un rimel, un blush, sino para maquillar los golpes del índice de violencia. ¿Cómo están un poco las cifras de la discriminación de las mujeres afro en las comunidades? Es lamentable porque estamos en Latinoamérica, yo digo, qué lindo, una región bastante diversa, bastante cálida, pero aún así hay racismo, ¿no? Hay un racismo estructural tremendo. ¿Cómo están las cifras y a qué puntos o a qué aspectos se enfrentan principalmente las mujeres afro en cuanto a la discriminación? ¿Cuáles son los lugares en los que más se ven afectadas o discriminadas? Antes de responderte esta pregunta, quisiera también decirte que la violencia no solamente es física, la violencia también es psicológica, la violencia también es sexual. Realmente es penoso escuchar a muchas mujeres, a mis compañeras afro y todas las mujeres en sí, decir es que él no me pega, pero también hay una violencia psicológica en la que está atravesando a diario la mujer, en la que el hecho de decirte ya vas a comenzar, ya vas a llorar, me quiero ir, te quiero dejar, también es un maltrato psicológico. Como mujeres afroecuatorianas a diario luchamos, aunque ya no debería, ¿no?, ser esta lucha constante en que estamos educándonos cada día por tener esa educación que nos haga autoindependiente, que podamos tomar nuestra propia decisión y podamos ser sustento económico, como tenemos nuestra directora Irma Bautista, que creó esta casa Yemanjá para atraer a todas las mujeres, para que se sientan a gusto, donde podamos conversar temas diversos que a diario presentamos, por ejemplo, en la educación, que todavía existe el racismo en la educación, que muchos niños todavía están pasando desde las escuelitas, racismo. Yo mismo, como próxima docente, realmente te voy a contar una anécdota de un niño que le dije afro, ¿no? Le digo, píntate, y él no pintó su rostro, ¿sí? Porque el color piel, como tú sabes, es como color rosadito, ¿no? Y él le daba recelo, pintarse, yo le digo, pero aquí tienes muchas pinturas que tú te puedes identificar, y él no. Se sentía realmente discriminado desde la educación. Estamos, los niños no están empoderados. ¿Y un niño de cuántos años? Un niño de seis años. Mira, qué triste. Qué tristeza. Donde en la casa, les empoderamos a los niños, pero ¿qué pasa en el sistema educativo? Llegan a los establecimientos y no están siendo empoderados. Están siendo excluidos desde su maestra, que no es afro, pero no le deja a él, al niño desarrollarse de su color de piel. Puede pintarse morado, lila, celeste, lo que él se auto identifique, pero él sabe que es afro, pero le da vergüenza, tal vez por el sistema discriminatorio que todavía estamos viviendo. Y si vamos realmente con más edades, la mujer desde la casa también es discriminada. Al irse a la tienda, también puede haber hasta actos de racismo y decimos, bueno, tal vez diga la canasta familiar de la mujer afroecuatoriana, todavía es baja, no tiene prioridades de trabajo, todavía no tiene plazas de trabajo. Los índices de desempleo han aumentado y para la mujer afroecuatoriana es más difícil todavía. Todavía tenemos ese estereotipo que es mujer negra, no la podemos tener en un banco porque tal vez causaría realmente un impacto y va a decir, wow, una mujer negra en el banco, ¿no? Y todavía estamos con estas cadenas mentales. Hemos roto cadenas realmente físicas, pero las cadenas mentales nos están siguiendo a tanto. Sí, justamente, Laura, lo que mencionas es lamentable, ¿no? Como el hecho de que hemos normalizado este tipo de violencia y como tú bien mencionas, una misma ha maquillado eso, ¿no? Para evitar, evitar que la sociedad mismo genere más discriminación, más racismo. Coméntanos un poco desde la asociación ya Canela y Púrpura, ¿qué acciones han llevado a cabo? ¿Qué han hecho actividades no solo también en las ciudades sino también en las comunidades para ya un poco liberarnos de esta brecha, de esta brecha de discriminación, de machismo, de racismo que todavía está muy arraigada en nuestra sociedad? Cuéntanos un poco las acciones que han realizado. Crecí en un seno familiar que es para servir. Quien no está dispuesto a servir no está dispuesto a realizar algún cambio y realmente tenemos que vivir la realidad. Si no somos mujeres para servirnos unas a otras, pues no realmente no estamos establecidas para cambiar. Las leyes existen, pero la mujer vive cada día realmente violencia como te dije, física, emocional, sexual, cultural y realmente las leyes deben ser claras, innovadoras cada día. No olvidemos que desde el 2023, desde enero hasta noviembre, 277 femicidios han ido subiendo. Entonces, no podemos hablar de una ley que está ahí y que ya se creó en el momento. Pero, ¿qué leyes tenemos que crear? Como asociación, creemos que la identidad cultural es la base. Siempre rescatar la cultura, sentirnos libres de expresarnos y practicar estas prácticas que dicen el baile, ¿sí? Las manualidades, las cosas de decir, bueno, compañeras, sentémonos así como estamos dialogando ahora y establecemos leyes que nos competan no solamente como afro, sino todas las mujeres. ¿Por qué no vamos a pensar desde una instancia yo soy afro y yo ya hice mi parte como afro? También pensemos en las otras mujeres, pensemos en la ama de casa que está ahorita escuchándonos y está callando y quiere gritar y decir, ¿saben qué, compañera? Y quiero usar la mano y decir, yo también soy violentada, no físicamente, pero emocionalmente me estoy acabando, psicológicamente quiero huir y no puedo decir, es que yo soy afro y yo no te puedo ayudar, somos mujeres, somos una comunidad y como asociación estamos empoderadas una a otra, como vecinas, hola vecina, ¿cómo estás? ¿cómo te sientes? Y si le vemos a la vecina triste, pues preguntarle, tal vez no nos contará su historia, pero tal vez podemos ayudar con un abrazo fuerte, que sepa que no está sola, que no está sola. ¿Sabes qué, Laura, me quedó rondando en la cabeza y me dolió mucho esto de los niños, ¿no? Que viene también desde el hogar esto, porque ellos no nacen siendo racistas, ellos no nacen siendo clasistas, viene lamentablemente desde la enseñanza de lo que ven de sus padres, de sus tíos, del entorno en el que crece. Quiero consultarte a ti como educadora también aprovechando esa profesión que tienes, ¿cómo nosotros como padres, como amigos, como sociedad, hacer para que los niños no crezcan con estos prejuicios, no crezcan con estos estigmas que hacen muchísimo daño a otras personas sin querer y sin saber? Era curioso que debatíamos con mis compañeros en el curso cómo un libro pedagógico del Ministerio de Educación hablaba de la inclusión social de los niños y hablaba de conejos morados a los niños afro. El color realmente en un texto, en un texto del Ministerio que tú puedes decir había conejitos blancos y los conejitos se mezclaron y salieron los conejitos morados. ¿Qué estamos haciendo nosotros para creer material didáctico que puede influir en el racismo, que puede realmente catalogar y los niños ya no ir a las instituciones educativas? Por eso nosotros desde mi instancia como educadora también nosotros hacemos lo que es la exclusión social de los niños. Digamos, niños con tus propios materiales digamos en esmeraldas con las conchitas tú mismo puedes realizar cadenas desde tus materiales desde lo que tú tienes desde tus ancestros para poder crear y que el niño diga qué lindo todo lo que yo tengo me crea para crearme una mentalidad y que los niños tampoco no podemos decir que vamos a crear instituciones solo para afros de ninguna manera de ninguna manera tenemos que estar relacionándonos con todos pero debe haber un respeto y de pertenencia que desde la lengua materna desde el seno familiar se respete y que el el nuevo docente enseñe a los niños que la identidad cultural es la base para el respeto sí sin duda Laura es muy importante lo que mencionas la identidad también que mencionaste hace un momento que importante es trabajar en la identidad cultural y como bien mencionamos ahora desde la base desde la familia con los niños con las niñas adolescentes un poco también para que nos comentes qué se viene ahora bueno como bien lo hemos dicho no debería ser así de que la lucha continúa de que esto es de cada día pero lamentablemente es nuestra realidad y así es como ustedes también lo están haciendo la lucha diaria qué se viene ahora desde la asociación canela y púrpura qué nuevas acciones están tomando actividades un poco también para conocer ustedes su agenda qué van a realizar el ecuador se está movilizando las mujeres están haciendo marchas pero no es una marcha que vamos a salir contentas con una sonrisa de oreja a oreja porque debería ser así realmente salimos en diferentes marchas y canela y púrpura junto con las asociaciones de mujeres afro como todas las mujeres que se unan a esta lucha va a haber marchas en donde vamos a seguir en esta lucha de no a la violencia contra la mujer no queremos femicidios y ahí se ven y me da penoso me da pena decir esto que hay niñas niñas pequeñas violentadas solo este mes hubo cuatro femicidios de niñas pequeñas y triste y lo peor es que nuestro lugar seguro que es nuestro hogar nuestra familia nuestros padres son los que están realmente violentando a los niños qué está pasando esta marcha del 8 de marzo se viene diferente se viene con lágrimas porque ojo los niños están siendo violentados y ya no son lugares seguros la familia ya no es un lugar seguro la casa entonces la agenda de canela y púrpura está su razón es no persistir no desistir y seguir insistiendo en esta lucha de no a la violencia contra la mujer porque no olviden que este 8 de marzo se celebra porque muchas mujeres lucharon por tener un espacio de su trabajo no es no es una fecha que dice este es que realmente vamos a unirnos porque realmente nos sentimos violentadas emocionalmente porque siguen buscando trabajo muchas mujeres que me escuchan no tienen plazas de trabajo todavía y les invito a este 8 de marzo a exigir nuestros derechos a seguir existiendo que existan nuestros derechos y a seguir exigiendo la hora y el racismo se manifiesta en pequeñas acciones yo estaba leyendo me estaba informando claramente antes de de esto porque muchas veces la ignorancia es grande no la ignorancia no es algo malo no es un término malo yo soy ignorante en astrofísica digamos no es lo mío ahora desde la ignorancia muchas veces se actúa y muchas veces sin querer sin maldad por ejemplo yo leía que algo una de las principales muestras de racismo que viene desde la sociedad es tocarle el pelo a una mujer afro y decirle ay que bonito tu pelo como si fuera algo de otro mundo como si fuera algo para hacer broma no sé como ves tú esto te voy a decir desde una instancia los cosmetólogos de estos creadores de shampoos de estas cosas no han creado esencialmente decir este shampoo es para mujeres afro porque la consistencia del cabello afro es un cuidado más que eso tiene un significado de fortaleza es un cuidado de nosotros cuidar nuestro cabello mantenerlo ondulado pero más que todo si nos vamos a la historia de la mujer la mujer afro trenzaba su cabello para tenerlo realmente hermoso y que fuera como una como una fortaleza de identidad cultural y cuando nos tocan y dicen oye que suavito tu cabello parece que pena no decirle parece huaype o parece un algodón entonces nosotros mismos como tú dices la ignorancia no es una palabra fuerte para decirle a las personas es desconocimiento ignorante es falta de desconocimiento entonces cada vez que nosotros nos vamos a referir por alguna cosa a alguna persona primero preparémonos porque lo podemos herir realmente la mujer afro ha tomado como una como una coraza no me toques no me digas nada porque aunque no crean lastima lastima que tú tengas que referirte a esa manera porque la mujer afro está a la defensiva porque dice ella me va a decir eso yo ya tengo preparado mi discurso para hacerle minorizado es que son cosas pequeñas pero estigmatizantes como por ejemplo ves una mujer afro y automáticamente sabes bailar sabes cocinar y no necesariamente tiene que ser así y yo te voy a contar algo como mujer afro yo tengo amigas compañeras mestizas y me decían oye Lau tú puedes hacer una trenza no yo no puedo hacer trenzas asumían que podía o sea ya porque era mujer afro tenía obligadamente hacer una trenza es que Lau como tú eres afro tú debes cocinar súper bien y realmente lo sé cocinar bien pero no puede ser afro porque necesitamos alimentarnos y tenemos que tener gusto pero no podemos decir porque es afro tiene que hacer esto porque ser afro tiene que hacer trenzas porque ser afro tiene que tener bonito cuerpo porque ser afro tiene que bailar súper bien y porque ser afro tiene que son para los chistes más exquisitos si tú no te das cuenta ahora realmente me daba tristeza de ver ahora una promo de una crema de un protector solar muy conocido una marca y que primeramente la mujer el hombre porque ahora las mujeres los hombres ahora se disfrazan de mujeres para causar chistes entonces estaba de negro luego se pone el protector solar y blanco entonces desde ahí desde ahí estamos creando una mentalidad de decir o sea ¿por qué? o sea una marca de cosmetología nos puede designar a nosotros borrar un color tan hermoso como es nuestro color de la piel entonces como tú dices desde cosas pequeñitas se ve y aunque tú no creas me preocupa la situación que estamos pensando como mujeres afro desde todas las instancias desde todas las instancias la mujer sigue sufriendo la mujer sigue luchando contra este racismo que todavía está existente en pleno siglo y dos mil noventa y cuatro Sí, Laura es lamentable justamente lo que mencionas y lo que ya hemos dicho ¿no? que esta lucha es diaria has mencionado estos casos muy particulares que se me viene a la mente siempre hemos hablado de micromachismos pero bueno esto también son como microrracismos que los normalizamos que es evidente que la sociedad en sí lo ha normalizado y que de un modo u otro tenemos que romper ya con esto acabar con esto también coméntanos un poco como han trabajado entiendo yo que también debe ser complicado en las comunidades o ya en la asociación mismo que hay este tipo todavía de comentarios de estos microrracismos y como igual lo manejan puede incluso haber entre mujeres o por ejemplo ya de otras generaciones que todavía lo tienen muy arraigado por el hecho de que fue histórico por el hecho de que era otro tiempo como lo han trabajado por ejemplo con las adultas mayores y también ahora con los niños que cómo lo manejan como tú bien dices pasó esto de los textos escolares que no es una forma de educar a los niños sobre el tema de la igualdad sobre el tema de la no discriminación pero cuéntanos un poco cuáles han sido estos trabajos que han realizado con diferentes generaciones porque la problemática es esta pero claro son diversos las personas son diversas ¿cómo lo han hecho? ¿cómo han realizado estos trabajos con ellos? Trabajar desde la niñez ese ha sido mi punto más fuerte dentro de la de nuestra organización existe más que todo no hablemos de de profesiones no hablemos de títulos hablemos de esa calidad humana pongamos seamos empáticos pongámonos en los pies de las otras personas y comencemos a trabajar desde ahí ese ha sido nuestro trabajo no decir la licenciada ni la doctora ni la psicóloga sino que nosotros dentro de la organización sabemos cuál es nuestro trabajo cuando nos presentamos nos presentamos con nuestro nombre y comenzamos a trabajar y desde mi instancia desde la educación yo he ido fortaleciendo este trabajo en los niños en que ellos mismos creen sus rincones sus rincones y sus propios materiales didácticos yo hablo quichua ¿sí? hablo quichua porque en la universidad nos enseñan me enseñan a hablar quichua y como mujer afro debo aprender quichua porque voy a trabajar con niños también indígenas o montuvios y debo saber la lengua de ellos no por ser afro me voy a cerrar y voy a ser excluyente tengo que ser incluyente y trabajar con estamos trabajando un texto un texto incluyendo toda la identidad cultural donde va va a estar los niños montuvios afros indígenas y van a rescatar desde la identidad cultural créeme que si nosotros siguiéramos rescatando la identidad cultural no tuviéramos estos problemas de racismo y pudiéramos respetarnos si mañana cualquier persona quiere venir con su traje típico que lo haga y si mañana pues quiere venir con su pantalón o su jean o su blusa o lo que sea es parte de su identidad es parte de su cultura pero que pena que ahora nos estamos aculturizando hemos dejado a un lado tal vez por vergüenza por racismo por sentirnos de menos porque ya desde cualquier instancia desde nuestro trabajo desde los establecimientos nos están raciando nos están diciendo mírale mírale cómo se viste cuando no debería ser así no nos están dejando ser desde pequeñitos sin embargo bueno aquí está la lucha y la reivindicación también Laura querido un abrazo gigante muchísimas gracias por estar acá nos veremos el 8 de marzo así es así es mi querido abuelito nos vamos a una pausa rapidita de menos de un minuto pero volvemos con más mujeres y disidencias que tienen que levantar la voz y pues este es su espacio las Guarmis ya volvemos son las 10 de la mañana con 16 minutos nosotros acá en las Guarmis iniciando esta semana de conmemoración esta semana de lucha este viernes se nos viene la marcha por el Día Internacional de la Mujer y hemos abordado diferentes temas pero no queremos dejar de lado a las mujeres trans quienes enfrentan innumerables obstáculos a diario por el sencillo hecho de ser diferentes son objeto constante de mirada sufren abusos por la manera en la que hablan en la que se visten en la que se peinan e incluso por la manera en la que caminan para abordar este lamentable tema nos encontramos con Malony Chávez ella es trans feminista sindicato de furia trans también mi querida Malony como estás bienvenida a las Guarmis gracias babies por este espacio de incidencia primero agradecerles por estos espacios que ahora somos las chicas trans que también estamos siendo las protagonistas de nuestros propios espacios que antes éramos representadas por cuerpos que no eran trans y sobre todo a nosotros las trabajadoras sexuales nos afecta literalmente de hecho de todo el hecho de la violencia a nosotras porque nosotras somos las personas más visibles del conglomerado LGBTQ+, pero somos las más invisibilizadas por el propio conglomerado LGBTQ+, y como ves tú un poco la legislatura desde la legislatura desde las leyes se viene el 8 de marzo y muchos políticos muchas empresas se suben a la camioneta a festejar a las mujeres a conmemorar este día supuestamente sin embargo en las leyes parece que estamos invisibilizadas las mujeres trans si por supuesto somos invisibilizadas de los propios espacios como te digo también somos invisibilizadas de las propias trabajadoras sexuales también que nos invisibilizan a las mujeres trans trabajadoras sexuales que somos parte también del trabajo sexual por eso el 8 de marzo siempre creo que es el marketing de los legisladores y de todas las personas que quieren hacer su propaganda política con fines para ellos políticos pero no se dan cuenta que para nosotras el hecho de levantarnos y ya maquillarnos y ponernos nuestra identidad es político nosotros hacemos política y que tenemos que seguir haciendo incidencia en la calle con las marchas con los plantones el 8 de marzo se viene y está maravillosa esta juntanza que hemos hecho ahora con las mujeres y las feministas ahora que se hacen nombrar transfeministas también porque antes se vivía solo de un discurso transfeminista pero no existía el transfeminismo ahora se está tejiendo estos lazos transfeministas y está bueno porque creemos que esto ayuda también a fortalecer estas luchas sociales que nos atravesa a todas o sea literal hay mujeres afro mujeres indígenas mujeres discas mujeres trans en todo ese conglomerado de mujeres diferentes queremos entrar a nosotras como disidencias también solo hacerle recordar que nosotras las mujeres trans en ese estado seguimos existiendo resistiendo para nosotras es súper difícil con este tema de ahora de la guerra interna que hay porque para nosotras el trabajo está súper está súper mal porque nosotras no ejercemos el trabajo ahorita estamos en la precariedad no nos gusta precarizarnos pero seguimos precarizadas por eso creo que el 8M el 8M es maravilloso para alzar nuestras voces para que también se sienta que las mujeres trans estamos en este territorio como todas las mujeres las indígenas alzar nuestras voces porque siempre somos invisibilizadas por nuestra apariencia por nuestras por todo esto que somos porque no podemos ocultar es como las mejores indígenas no pueden ocultarse indígenas nosotros no queremos ocultar ser trabas entonces para nosotras alzar nuestras voces es súper maravilloso y como digo ahora sí hay los lazos transfeministas que se están tejiendo y todo pero antes no existía solo era un un discurso pero ahora sí se ve estos tejidos transfeministas y que esperemos que se sigan dando que se vayan de largo sí claro sí justamente Malony como tú lo mencionas se viene ¿no? el 8 de marzo ya lo hemos mencionado mucho aquí que es para conmemorar este día tanta lucha de las mujeres y de todos los sectores pero cuéntanos también un poco cuáles también van a ser sus demandas ya desde desde su colectivo desde transfeminista ¿qué va a ser? ¿qué van a exigir? como ya bien lo mencionó Ebe al gobierno también las leyes que están ahí pero completamente invisibilizadas ¿qué van a exigir ustedes? ¿cuáles van a ser sus demandas este 8M? bueno si las demandas nos sumamos a las demandas de todas las mujeres entonces nuestras demandas también es como por los secuestros por la guerra interna por Palestina ¿sabes? el racismo en Palestina es terrible nosotras creemos que también debería estar en la constitución establecido el transfemicidio o el transfemicidio como tipificado en la constitución porque nosotras sabemos que son asesinadas las chicas trans y no se les toma en cuenta porque no son mujeres en su totalidad entonces queremos que se tipifique también la constitución eso por eso marchamos también marchamos en la defensa de la vida porque creemos que nosotras también defendemos la vida porque poner nuestras cuerpas en la calle es atravesar todo esto político que nos atraviesa a nosotras como colectivo invisibilizado queremos hacernos más visibles ahora que estamos armando también el primer sindicato de mujeres trans trabajadoras sexuales y afines de Ecuador queremos alzar mala voz queremos ser sindicalistas queremos que estos espacios que antes eran negados como les digo porque éramos representadas por otras cuerpas que no eran cuerpas trans y tampoco trabajadoras sexuales entonces ir en contra de todo del extractivismo y no es que son privilegios que ustedes están pidiendo son derechos humanos básicos que deberían tener como personas por si acaso alguien diga yo he escuchado no es que ya por poco y quieren ser presidentas por ejemplo no son derechos humanos básicos que todos y todas deberíamos tener Malony abordaste un poco los transfemicidios cómo están las cifras en el año pasado hubo 17 más de 17 transfemicidios cómo va más o menos esto si sabes lo que pasa es que todos todos esos estudios también de personas que mueren trans también se vuelve ahí las personas gays entonces no se sabe una cifra exacta de personas trans pero hay muchos más porque como te digo no está establecido el transfemicidio ni el travesticidio entonces si es que muere una persona y de pronto está solo y su familia le quiere enterrar como hombre no debe existir que es un travesticidio ni un transfemicidio entonces es súper complejo abordar eso porque no se sabe las cifras reales pero sabes que a nosotras las mujeres trans que ejercemos el trabajo sexual siempre desaparecen una, dos, tres y la principal causa son los delitos de odio es un delito de odio cuál es la razón por la que se asesina una mujer trans yo creo que esto es por el abolicionismo es putofobia también sabes a nosotras nos matan por esto porque quieren las limpiezas sociales porque piensan que nosotras ejercemos el trabajo sexual porque nos gusta o sea el trabajo sexual es un trabajo negarlo es violencia nosotras hacemos eso porque no tenemos otro recurso para nosotras trabajar oportunidades por supuesto porque el estado nos negó la educación y nos sigue negando ahora la educación porque somos mujeres trans entonces ahora luchar por un grupo laboral trans porque el trabajo sexual se ha regularizado pero tras de todo esto siempre hay por ejemplo si es que el trabajo sexual se regulariza va a ser nuestro porcentaje el estado porque tenemos que pagar un seguro social y a veces no tenemos ni para un seguro social todo tiene que reformarse para hacer leyes entonces el 8M es súper importante que también todas las mujeres y las disidencias nos acompañen para gritar que también nosotras existimos resistimos nosotras vamos a seguir desde la resistencia y de la esperanza viviendo en todo esto para que nosotras podamos tener los derechos como todas las personas en ese entorno y vivir de una morir de una vejez digna y no morir asesinadas sí es muy importante lo que mencionas Maloni y justamente sonó la violencia que está muy evidente en todos en todos los ámbitos en todos los grupos en todo lado así que esta es una lucha de todas y de todos este 8M así lo va a ser no sé si quieras dejar un mensaje final para quienes nos están escuchando sí compañeras compañeros y compañeras invitarles el 8M la marcha del día de la mujer porque también las mujeres somos diferentes diversas las mujeres trans existimos resistimos y creemos que nosotras también podemos posicionarnos en estos espacios de lucha social furia trans así es furia trans nosotros también estaremos ahí apoyando a las compañeras mi querida Maloni qué gusto escucharte qué gusto tenerte acá en nuestros estudios fue el tiempo corto así que quedas comprometida públicamente acompañarnos en una próxima ocasión para seguir con tu claridad y con las demandas por supuesto de las mujeres trans muchísimas gracias te abrazamos mucho y de esta forma nosotros mi querida Gaby llegamos a la forma al final de las Warnies son las 10 con 25 ya se nos vienen las noticias del Quique también el Quique Show así que con nosotras hasta mañana un abrazo gigante que nosotras nosotras Gracias por ver el video.